Ayer, aproximadamente a las 5 de la tarde, serenos fueron alertados por la presencia de un cuerpo flotando en las aguas del canal Simir y próceres en Chilca. Al llegar al lugar, serenos observaron el cuerpo de un varón que era arrastrado por el caudal del canal, por el cual tuvieron que rescatar con ayuda de cuerdas y uno de los serenos tuvo que ingresar para evitar que el río se lleve el cuerpo. Según los vecinos, que recién se dieron cuenta por la crecida del caudal, el varón que oscila entre 35 y 40 años de edad, tenía una herida de gran proporción en la cabeza, al parecer de un objeto contundente, hacha o machete, y tendría unos dos días muerto. Al lugar llegó el fiscal de turno para el levantamiento del cadáver, que está aún como NN.